...que realmente esto, esto que están haciendo es historia, compañeros. Una corra, por favor, de tres. Una, dos, tres. ¡Arriba! 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 ¡Misicalizados! ¡Misicalizados! ¡Arra! ¡Arra! Seguiremos en este pie de lucha, compañeros, compañeras, hasta cuando sea necesario. Hoy, nuestras autoridades no nos quieren dar la cara. Enviteamos que realmente hay que saber, para leer, para que realmente se diga en su exterior. Y nuestras experiencias propias.